Hola chicos, ¿me pueden decir qué juego quieren? Hay montones Montones, por favor me pueden elegir el juego que ustedes quieran Ustedes me dicen Somolescar porque obviamente no va a estar toda la vida Jugando al mismo juego, ¿no? Así que voy a elegir otro Cualquier juego que tengan acá Me dicen cualquiera, yo pongo el nombre ¿Qué dice este musierbe? Pues aquí está muy llamativo Parece un tipo de carrera, algo así ¿Cómo la vienes? De hecho estoy diciendo que este video será corto, no será tan largo Obviamente no será tan largo porque un minuto dura capaz Para que vean qué juego eligen Juegos, no font de pantalla, no, usted, elige, no, usted, ojos No voy a editar nada porque Quiero hacerlo rápido este video, esto lo veo O sea, quiero hacerlo rápido Dime juego, cualquier juego, lo que sea Ay, chica, a ver, ponga chica, a ver A ver que aparece, uh, chica, centro comercial, boludo Ya lo voy a instalar No, tarda mucho para Soy un look, no, o sea Juegos, o sea, que Obviamente a mayoría de gente le gusta Y hasta ahora tengo el piano Tiles Eh, bueno, tenía juego Empezaba a descargarme el dedo hábil Y me lo descaré y persigo Ah, das y el like Pero hackeado Este puede ser como que Si está así nomás solamente con el golpeador Ah, este O autocarrera, lo que sea Hay un montón de juegos en el mundo ¿A qué juego me dicen? Aunque sea de cualquier canción Trataré de tener ese juego Para que ustedes disfruten del contenido A ver, a ver, a ver El Beat Stopper Nunca lo entendí, ese juego Vamos a ver Presioniza tu teléfono Nada interesante Porque acá Acá hay Listo el puntillo Lo que ya lo voy a ir Recomiendo yo Es grabador De pantalla Hasta ahora que me está Afinando a mí Es este O sea, es más bueno No te traba Todo lo que voy a estar grabando En que veo Este sí que es una mierda Este sí que fue una mierda Porque yo he grabado con esto antes Pero para cualquier cagada Y no pasa buena mierda Así que me despido Ese que les recomiendo El G-Link En el otro Otro video Y si quieren lejo otro link Para que puedan verlo Y digamos Cualquier juego Y si quieren que hagas Tutoriales 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 mierda Tutoriales No sé Es que me confundo Con las palabras Tutoriales De cualquier juego Como se instala No voy a poder Bueno Depende de que juego sea Bueno Me despido Con este video Tan cortito Tan cortito Tres minutos Ya mejor Me voy Adiós Adiós